De la nada no confías en mí Aquella sonrisa hermosa desapareció ¿Cómo diablos puedo regresar a ti? Si en realidad no sé lo que sucedió Ahora dice que no me conoce No, 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 no Que si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo Así amó Como en la cama no Si nada amó Ahora dice que no me conoce No, 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 no Que si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo Así amó Como en la cama no Chingábamos ya Adelante tú a mi ex se te amolía Porque tú hiciste conmigo lo que ella no podía Fuiste la única que conoció a mi vieja La que me dijo que el anillo Pa' casarnos yo te diera Ahora dime por qué yo no te tengo Se volvió una pesadilla mis sueños Si ayer reías en mis brazos No puedo creer que mami ahora de mí tú quieras ¿Quién te dijo que yo no estaba pa' ti? Me amanecí en la barra tomando blue label Las gatitas me aturía a tu lado Me amanecí en la barra tomando blue label Y yo me amanecí en la barra tomando blue label En la cama no, chingaba más Ahora dice que no me conoce No, 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 no Que si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no, chingaba más, yeah Chingaba más Chingaba más, yeah Como tú y yo, chingaba más Yo me acuerdo de ti y todo lo que hicimos Negar lo que sentimos Es imposible te aparecer con un dedo ¿A quién carajo le mentimos? Fuego fuimos Junto a mí tenías el mundo entero No, 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 no No, 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 no Nice guy Call ya